...muy alta la que le han dado a la China. En fin, sin palabras me he quedado. Turno ahora para Grecia. Evangelia Plataniotti. La mujer que, repito, ha asumido la responsabilidad del solo griego... ...después de la retirada de Despoina, Solomo, en el 2013. ... Pusquís en calor, y yo me da noche No sé yo, no sé yo, no sé yo Yo, no sé yo, no sé yo Y me da noche, y yo Y yo, no sé yo, no sé yo Y yo, no sé yo Yo, no sé yo, no sé yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ejercicio que ha interpretado maravillosamente Evangelia Plataniotti, que es una gran solista. ¡Suscríbete al canal! En Barcelona Solomo terminó séptima, rozando los 89 puntos. Vamos a ver la nueva referencia para Plataniotti en este Mundial de Kazán respecto a Despoina. 96.700, pues un poquito por debajo de lo conseguido por Solomo, una nadadora evidentemente consagrada ya, con muchos años de experiencia de Despoina. 86.700, presentando show número 20 de... Bueno, se marcha... ¡Suscríbete al canal!